¡Oh! 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 ¡Despacito! ¡Despacito! Hoy quedas callado, espero que no hables Sos un pibe de cobre, pero trato con cables Soy indomable 15 pesos por 3 puntos, miralo como algo rentable Yo soy un pibe Que sirve naturaleza Por eso vos tenés muchas progresas Si yo soy naturaleza, mirame como algo saludable Espero que ni me hables Esta es la cara de la vida y de la realeza Esta es la cara que me pesa La cara del juramento, la cara de la promesa La cara de la iglesia La cara de la lesia La cara del que reza Mirá como contesto toda Estoy lleno de experiencia ¡Vámonos, agites! Muy bien, muy bien, muy bien 1, 2, 3, 2, 1 Bien, bien, bien ¿Y el que me dijiste, gordo, carnal? ¿Pesaste mal? Y te fuiste para atrás Voy a ganar un kilo por cada punto que gano Y de acá me voy con 4 puntos más ¿Ves? Que no hay más gordos, che cabrón Y es por eso vos sabés que sos perseverante Obvio que comiste un error Y no pensaste lo que le hicieron antes Esto es terrible Rapiando a mi hermano Ey, vos no sos mi camarada En pleno de los casos que me caguen El Rosario lo hicieron Y no dijiste nada ¿Ves? Y no abres la boca compatriota Si no sos el camarada Estás en la mira de mi arco y flecha Para los guerreros me gritan William Waller ¡Cierto! No me importa lo que digan Esto te sabe que yo soy un acuerzo Para matar, matar, pero que ñapa no es muy puerto Es medio raro Porque ya no estamos en el modo Pero estamos en el asfalto Y no se siente débil el cerdo ¿Qué le pasó? A este rapero ¿Qué se puso? Pero ya tabilló Porque el contrato venía para un pudo Por eso que ahora le robó ¿Qué le dijo al capital? Y vos no tenés concepto Tirarle la contra y no sea medio Que se viene un minuto perfecto Dale, hijo de puta Tengo talento También tengo la fruta Y eso que vos no lo ve Y eso que este kilo bueno no entendés Te respondí todo A mi modo Oso un loro No comprendés No vendo humo Yo no consumo Juego perfumo ¿Me entendés? Sos una cagada Un minuto perfecto Gracias por comprar la anticipada Este loco queda de cara La debilidad Nunca te dije que sos pesado Pero la debilidad se compara No me hagas cara No me quedes un viaje Para ver tu cara Así que Veo el aspecto A las cosas A veces se ponen raras Tengo a pleno Mi mejor directo es veneno 4 kilos Por 4 puntos Hoy te vas con 4 kilos menos Hijo de puta Te meto en tu terreno Contesto lo que yo quiero O mejor más kilos Porque tu cuerpo se va muerto ¿Cuánto pesará un cuerpo muerto? Me lo pregunto por alguna distancia Después me doy gracias Al saber que ya estás muerto ¿Cierto? Es pura constancia No me saludés antes Es desfarsante Es un pibe que ignora Para la vez ignorante Yo soy dueño del micro El dueño de un parlante El dueño del mismo dibujo Al que de lo amenazante Es más constante Y yo soy dueño del micro Y yo soy dueño del micro Y yo soy dueño del micro Esto te demuestro que es calidad Que me echen que es total Me tengo que ir a Rosario igual Pero me quiero ir con una final Y con cinco puntos Me cambio el asunto Ya no veo rival No me importa lo que digan Este negro es suicida Si me encontré al golpe El puto gasta en la saliva ¿Cómo estás diciendo Que mi cuerpo huele a muerto? Eso porque la vida en mí huele a vida Ey, pero no te siento Si te dirías que sos hue raperos Es como decir que yo miento Ya te dije que no das cara Después cuando me saludé Vas a saber tu arrepentimiento No, pero no te dices cara, pana Eso es lo que no me agrada De estos raperos que funcionan Solo por la grada Ey, como que te estoy contando mentiras Rap es como truco Puto, el mentiroso gana Pero vos sos cualquiera Que estoy en la grada A ver, decime La grada te da cuatro ruedas Para que vengas a romperte como quiera Te vas en semi Y no te saqué en primera Ey, no me importa En total, yo soy poderoso Encima, esa disco de Jacobi Es muy coloso Ey, obvio que la grada No me hace ganar Me festeja por sentirme orgulloso Un aplauso Un aplauso, gente, dale En 3, 2, 1 Pasa Coco Un aplauso, gente Un aplauso, gente